¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué está al alcance del sistema para evitarlo? Pueden estar de acuerdo o no, pero el hombro, el corazón y la salud están poniendo en juego en el hospital de campaña y no pasa por si son médicos del interior o de la capital, porque también los médicos del interior están colaborando en el hospital de campaña. Así que yo creo que debe estar muy cansada y algún velo cayó sobre sus ojos para poder ver la realidad de lo que está ocurriendo. Lo vamos a seguir trabajando, el hospital de campaña, como muchas entidades de salud, tiene su deficiencia, pero estamos trabajando muy fuerte para ir subsanando ese tipo de inconvenientes. Ustedes recuerden que hasta el 4 de enero estábamos bien y en 15 días ese hospital reventó a los pacientes. Entonces, es muy difícil a veces dar una respuesta rápida en estas cosas, porque no solamente el hospital se llenó de pacientes, sino que nuestras instituciones sanitarias se llenaron de personal infectado. Entonces, fue un combo que realmente impactó en la sociedad y en el propio hospital. Hoy estamos subsanando esas cosas y estamos trabajando fuerte. La positividad de casi un 50% de los 4.000, 5.000 testeos diarios que hacemos ha bajado a 35%. Vamos a ver, vamos a ir viendo, son datos que alientan un poco, pero que todavía no se reflejan en otros resultados.